Eh, me gusta el Boku no giro Pero más que nada me gusta esta skin, esta re bien hecha, fijate Y me va El psicópata, el lagímico No, what the fuck, que puto aprovechado Que puto aprovechado de mierda, what the fuck Un segundo de cuestión social para no hablar Que trolo Muy puto la verdad